Con un sueldo mínimo nacional de 9.544, que percibirían las compañeras por hora de 50 a 55 pesos, un porcentaje, un 11,84. Después tenemos el otro porcentaje, que es un 10,83, que percibirían las compañeras de 56 pesos a 65 pesos. Y el 9,66 también percibirían a partir de 66 pesos la hora. ¿Este convenio cuántas trabajadoras abarca? En realidad tenemos, la cifra exacta no la tenemos, pero por trabajo con BPS, más el Ministerio, más nuestros sindicatos, somos alrededor de 120.000. ¿Es un convenio retroactivo? Sí, al 1 de enero. Todos los reajustes salariales se pagarán en una cuota al 1 de enero. ¿Consideran que esto que han logrado es un buen convenio? Sí, a nosotros sí, porque aparte de eso hemos logrado también un presentismo sobre el tema de Aguinaldo, que abarcaría en este momento, en el mes de, a partir del 1 de abril, abril y mayo, para cobrar en junio, que es un cuarto por ciento. Pero todos los aguinaldo, tanto de junio como de diciembre, es un cuarto por ciento del medio aguinaldo. Le digo, hemos logrado un avance bastante importante.